Vamos a continuar. Esta es la segunda propuesta de la sesión crítica que hemos seleccionado para estas jornadas. Os voy a presentar a André Gex. Viene de Portugal, por eso, y si no lo hubiera dicho Güedes, pero no es Gex. Y comentaros, bueno, como Nuria, él también se va a autopresentar, pero comentaros que decidimos invitar a André, o sea, una de las razones por las que seleccionamos su propuesta, una vez nos devuelve como al corazón de estas jornadas, que tiene que ver con las metodologías artísticas, como herramientas a la hora de pensar, ver imágenes juntos y ver imágenes juntas, etc. Y, bueno, él presentó una película como propuesta que nos encantó. Y la presentación de ahora va a ser en parte presentación hablada y luego también vas a mostrar esa película, ¿verdad? Que tiene varias versiones. En fin, os dejo aquí con él. Hola a todos, todas. Muchas gracias por estarem aquí con todos. Y gracias, claro, a la equipa de 2 de maio, a todos que están involucrados por esta... Es un placer estar aquí y con esta invitación. Bueno, yo voy a leer en español, en castellano, para no me perder, pero deberé cambiar en un momento u otro de lengua. La intención de esta presentación es hablaros de una experiencia de un trabajo que es elaborado para un capítulo de un ciclo de exposiciones llamado Prospecto, que desarrolló desde 2013. Este trabajo, concebido en 2014, consiste en parte en una película de formato 16 milímetros, transferida a formato digital, con una estructura dividida en dos partes. Cada película fue proyectada en una habitación diferente, contiguas entre sí. Esta opción fue resultado de la adaptación de la obra al espacio expositivo y también el contenido de las acciones que vemos en las películas. Y es que, sin embargo, llevada a cabo por los mismos protagonistas, las partes películas tienen naturalidades y valores distintos. Estoy preparando actualmente una exposición que reunirá todos los capítulos de este proyecto, o proyecto que llamé Prospecto, y la mostra editará, de cierta forma, cada uno de los capítulos, al adaptarse a un nuevo espacio de exposición y al ponerse de nuevo en escena. Lo entiendo esto como una oportunidad para la revisión crítica y continuada escrita, o continua escrita, de los materiales y ideas que componen el proyecto. Por eso, y en este espíritu de reedición, revisitación y reescritura, me gustaría intentar unir las dos partes de la película en una sola secuencia, después de filmar nuevos planos que serán añadidos. La combinación de las dos partes con los nuevos planos conducirá naturalmente a un cambio de la estructura original de la película y su montaje. Por lo tanto, me gustaría compartir con vosotros, en el contexto de estas jornadas, las principales cuestiones que me han llevado a considerar esta intención y a mostraros un modelo inicial de montaje, donde se ensaia la intersección de las dos partes, aún sin los nuevos planos rodados. Lo que queréis ver me sirve ahora mismo para reflexionar no solo sobre esta opción, pero también para percibir cómo hacerlo. Lo que comparto es por eso un sketch, un borrador, un esquema, que me ayuda a percibir la relevancia o no de esta alteración. Una advertencia inicial, más para mí que para vosotros. Utilizaré durante la presentación, esta presentación, la expresión película. Esta no es, sin embargo, una definición que indica el soporte de la obra. Esta película, que es en realidad también un texto. Un texto que apoya en paralelo la narrativa de imágenes proyectadas. Y que fue el último elemento concluido cuando la película estaba ya montada. Entiendo Planalto, que es el título de la obra. Creo que no lo había dicho antes. Planalto en inglés se traduce por Platón. Platón en un sentido topográfico. Entiendo el Planalto como una unidad de texto y imagen, pero al mismo tiempo, paradójicamente, como cuerpo y suporte de partes separadas. De hecho, el Planalto asocia al registro filmado de una serie de acciones llevadas a cabo por este grupo de personas en un centro de investigación textil, el registro sonoro, verbal y musical, emitido en el espacio de exposición de modo disociado y no sincrono con la imagen. Y que se superpone de forma aleatoria y siempre distinto sobre las imágenes a cada paso de la película. La imagen y el texto son, por lo tanto, los elementos nucleares de la obra. Sin embargo, apesar de la falta de sincronía, el texto crea un sentido narrativo común a los diferentes medios soportes. La parte textual de Planalto, hecha a diferentes manos, donde me incluyo, es parcialmente prestada de la poeta portuguesa Fiamma As Paz Brandão, del diseñador y militante socialista británico Willy Morris, y del artista conceptual, ingeniero, textil y poeta concreto portugués, Ernesto Meli Castro. La narrativa que combina estas diferentes fuentes de la poesía al diseño artístico-político nos informa sobre diferentes niveles concretos, descriptivos o metafóricos que las imágenes de la película en parte ilustran. Planalto, que en español en castellano es meseta, es una ficción que muestra y habla sobre la posibilidad utópica de encuentro no solo entre diferentes medios tecnológicos y también de una modalidad de encuentro entre el tiempo de trabajo y el tiempo libre, el tiempo del ócio. Este encuentro o superposición, que en realidad ya lo experimentamos hoy, está aquí perspectivado como una forma de sensibilidad, afecto y conocimiento expandido, allá de esta dualidad donde como dicotomía, trabajo, ócio, tal cual lo vivimos como perpetuación de una lógica neoliberal posfordiana. Si la estructura de planalto se sirve en gran parte del lenguaje cinematográfico y de su historia, la película tiene una estructura de planos y montaje convencional y si tiene incluso dos o tres planes de obras de cine, me parece más correcto designarlo como algo hecho a varias partes. No solo estas, que son la obra en sí, pero, esto solo para explicar brevemente, no les voy a explicar toda la narrativa que es un poco más compleja, pero la instalación, diré así, era antecedida por un conjunto de documentación en el vestíbulo del centro de exposición sobre cómo en una comunidad textil en Portugal, en la ciudad de Covilhã, eso puedo pronunciar como en portugués, cómo el tema, cómo el tiempo después del trabajo es ocupado por las distintas instancias, sean instancias cívicas, y, nomeadamente, en esta ciudad hay una gran importancia sobre los clubes, las asociaciones de los trabajadores, pero también de una forma más política, por los sindicatos, prácticamente desde que yo tenga conocimiento, el sindicato textil que existe en la zona. Entonces, esta documentación antecedía, funcionaba un poco como un prólogo a estos mismos temas que después que vimos en la instalación. Este material recorrido a distintos clubes, en el sindicato también textil, a lo largo, desde los años, bueno, más contemporáneamente, desde los 70 hacia el mayor asentimiento. Y después, en las mesas, había también otra forma de... Esto un poco más obtusa, obtusa existe en castellano, ¿no? Obtusa, de cruce entre... Aquí, estas peces de colores rojo y negro son de este poeta portugués, Ernesto Meli Castro, bibliografía no solo de él, como un ingeniero textil, y documentación también ligada a todos los movimientos operarios en la ciudad. Bueno, retomando, si la estructura de Planalto se sirve en gran parte de la lengua cinematográfica y de su historia, me parece más correcto designarlo como algo hecho de varias partes, una de las cuales utiliza el soporte de la película para apoyar no solo lo que resulta del registro de la cámara, la asociación de las imágenes impresas en la película, pero también un proceso de trabajo relacional, colectivo y de una asociabilidad que sucede por detrás de la cámara, sobretudo antes y durante la rodada. Hubo tres razones para la elección del soporte. En primer lugar, el hecho de ser un medio analógico. El uso de la película de negativo viene en continuidad con otras obras que es realizada en un dispositivo de ciclorama de diapositivas, en 35 milímetros. Para mí, el soporte de la película ha potenciado no solo una forma de trabajo social y tecnológica, de una tecnología en desuso, como he dicho, y así entendela como un vehículo de resistencia y conservación, sino también como un registro de un tipo de calidad y materialidades específicos. Me interesa tener una calidad próxima a las acciones que vemos en las dos películas, todas manuales, y así poder utilizar el soporte como un medio casi de artesanía y participación del humano. Hay dos niveles de performatividad. El segundo nivel, la performatividad. Hay dos niveles de performatividad. Uno que es explícito, la acción en sí misma ensayada y ejecutada por un grupo de personas frente a la cámara. Este registro constituyó para mí, después de la experiencia de los cicloramas de diapositivas y de varios dispositivos performativos, un paso adelante en la transcripción y registro de una temporalidad secuencial de la imagen. El otro nivel performativo es indirecto. Lo entiendo como una consecuencia casi voluntaria por lo fundamental del uso de la tecnología escurrida, los recursos materiales económicos que en mi caso se hicieron más limitados que si trabajaron con medios digitales. La imposibilidad de hacer sucesivas tomas ha hecho con que cada plano tenga una carga performativa aumentada, una concentración de intencionalidad en los restos redublada en el momento de hacer cada toma. Rodar en pelico genera o puede generar dependiendo de las circunstancias materiales. Un acto metaperformativo por parte de aquellos que están filmando detrás y delante de la cámara. Un momento de extra intensidad. El tercero, el nivel dramatúrrico. Varias secuencias de planalto película, da parte de planalto que es película, muestran ese grupo de personas aparentemente desarrollando atividades científicas. Sin embargo, y como podrán comprobar dentro de poco, son actividades eminentemente especulativas que no explican la locación y el propósito específico a que se destinan. Algunas delas pueden incluso ser un juego. Planalto texto tampoco nos da la respuesta. Sin embargo, el texto nos cuenta que uno de los propósitos de este centro de investigación es el uso simultáneo y anacrónico de distintos soportes tecnológicos, tanto manológicos como digitales. ¿Crees que por eso que la elección del soporte en película refuerza la dramaturgía de la obra, una vez que remite para lo que uno de los aspectos del texto anuncia, la convivencia y la polifonía entre diferentes medios. Las dos secciones de la película, trabajo y ocio, fueron rodadas en un solo día, de mañana hasta la noche, ocupando la sección de trabajo la mayor parte del día. La sección de planalto película dedicada al trabajo, apesar del aspecto especulativo de algunas tareas realizadas por los intérpretes, siguen una estructura plano tras plano essencialmente descriptiva. Podría incluso decir que esta sección tiene una filiación de lenguaje en el cine documental científico, de procesos de producción manual o industrial, algo que en realidad no fue una referencia para mí. Los planos ilustran tareas distintas, con una posible continuidad entre ellos, como si fueran diferentes grados de desarrollo de la análisis de un mismo elemento textil. De manera muy diferente, para la película de los se plantearon solo tres planos fijos, generales, una escena abierta, en que la suceden diferentes acciones. Las acciones fueron coreografiadas de una forma esquemática dentro de estos planes, estableciendo-se una base de situaciones que deberían ocurrir entre el primero y el segundo plano. Me refiero a una base porque las acciones fueron sugeridas a los intérpretes, creando como un lugar posible donde podrían improvisar. El encuadro de estos planos, a diferencia de la película de trabajo, no sigue el mismo modelo descriptivo de acciones precisas e incluso planteadas de antemano por la cámara. La opción del plano abierto constituye por eso en esta sección del ócio una opción simultáneamente conceptual y funcional. Apesar de los limites del encuadro de la situación, este plano abierto corresponde a una idea de cómo permitir una mayor amplitud de movimientos a los intérpretes a la informalidad de sus restos. En las tres secuencias observamos actividades y expresiones corporales más relajadas, quizás abstractas, triviales o simplemente no productivas como en las secuencias del trabajo. Es por eso que para recorrer parte de esta formalidad y con la finalidad de tener menos control sobre lo que podría ocurrir espontáneamente a partir del script de acciones preestablecidas, pensamos que estos planos fijos y más abiertos donde el grupo de personas establece distintas aproximaciones a la cámara. De la evaluación que hago y que he hecho de esta versión, después de la experiencia de mirar una y otra vez cada una de las películas y su dialoguía durante la exposición, entiendo que apesar de los planes generales incluyer una mayor espontáneidad de los intérpretes, quizás sea bienvenido un acercamiento de la cámara a las acciones que Canón de Olhos hace. Esta opción tiene a ver con potenciar y hacer entrar en la película una mayor corporalidad de los cuerpos, su dinámica, sus restos particulares, en la visión global de todo el colectivo. Son estos los planes que tienen intención de filmar y quizás alguna otra acción nueva más abstrata de las que vemos ahora en la sección del ocio. Sobre la cuestión de asociar en la misma película las consecuencias de trabajo y ocio, esto resulta no solo de la necesidad de insertar los nuevos planes en esta estructura, que deberían tener un record con los planes existentes, pero sobre todo de la integración en la materia, la película y su organización de imágenes de algo que el texto anuncia, un momento en que la separación entre el tiempo de trabajo y de no trabajo es planteada y practicada de otro modo. Si estos tiempos pueden eventualmente confundirse, como se dice en la narración, si ellos pueden fluir entre sí, si un orden puesto por criterios externos y económicos, porque no la película asumir también este punto de vista en su propia organicidad. Finalmente, antes de pasar la proyección, quería comentar que una vez que la parte, como decir en espanol, la parte sonora tiene una duración, o tenía, ahora son un momento que no es nada. Lo que voy a presentar es un objeto intermédio todavía a explorar, pero sonido y imagen tienen duraciones distintas, y por eso en la exposición nunca coincidían. El sonido era emitido en esta primera sala, donde estaba la sección del trabajo, que es bueno, lo digo trabajo y ócio porque es una forma más fácil de diferenciar, pero hay ambigüedades en cada una, pero por lo menos así lo pienso. Entonces, volviendo al sonido, al soporte sonoro, tendo duraciones distintas, nunca coinciden, por eso, por eso, pero no sólo por eso, no había leyendas, leyendas proyectadas sobre la pantalla. La forma como hemos decidido al final, me ha parecido importante de no tener la justa superposición del texto escrito sobre la imagen, lo que obviamente limitaba, pero también libertaba, liberaba, la imagen proyectada de una otra lengua, y, bueno, el texto existía en el espacio de exposición en la parte impresa, y se podría leer en el mismo espacio. Aquí, en este caso, lo que voy a enseñar tiene las leyendas justapostas, por eso, es una, irías hacer una visión un poco más formatada, formatada o más apretada o limitada, creo yo, de la película. Sí, también quería solo decir, esto para quien va a leer las leyendas, que en un momento, esta la traducción también no es una traducción que fue hecha y que es necesario revisarla, y de vez en cuando encuentro una cosa que me parece menos bien, hay una frase que dice en las leyendas que los medios no se cancelan los otros, y debería ser que los medios no se cancelan los otros. Los dispositivos, en el sentido de la tecnología, son los que reemplazan en la mantenimiento con avances tecnológicas. De todas, encontrarás una extrañidad. Y, claro, otra cosa que es muy importante también en este proyecto y en el hecho de desarrollar todo este proceso, es, claro, la participación de toda la equipa y los autores que son convocados, estos autores que he dicho que son prestados. Toda esta gente, todos ellos estaban descriptos, los autores sobre una nueva disposición donde estábamos todos nosotros que participamos. Sí, pero no estoy muy seguro como irvos. ¿Dónde abro el programa? así clico simplemente se está en la pantalla ? Sí, 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 ventana. No, es visualización. ¿Está la pantalla completada? ¿Está primera? Esperamos si no pueda abrir el plan. esto tiene una duración de 28 minutos también para decir que no había no no había sesión un filme una pele circulaba continuamente así como la narración en los espacios entre las dos estados Círculo abierto Ritmo Liberto Falamos de um tempo que se situa num planalto. Foi por isso que demos a este centro de interpretação têxtil esse nome, Planalto. Este lugar está não só mais elevado em relação ao que existe em seu redor, como também se encontra numa outra dimensão, avançada no tempo e sobreposta a outras sociedades e lugares que existiram e sedimentaram antes da nossa chegada. Não é sem paradoxo e ironia que o centro planalto ocupa este edifício. Quase todo ele se desenvolve num piso subterrâneo. Ao longo destas naves longitudinais, estão distribuídas áreas comuns, de convívio e de trabalho, específicas às diferentes equipas de investigação que aqui desenvolvem diariamente a sua atividade. Aqui funcionou anteriormente uma unidade industrial de produção vertical têxtil. Encerrada na última década do século XX, desconhecemos o motivo preciso. Supomos que tenha sido por falência e desatualização tecnológica, como aconteceu a muitas outras fábricas da região. Funcionamos desde há pouco mais de meia década. No planalto, a formação das equipas varia de ano para ano, de mês para mês e, em alguns casos, até de semana para semana. Nenhum membro do planalto é permanente, nem tão pouco nenhum é temporário. Entendemos que o que aqui fazemos não se define através da divisão do trabalho, nem da divisão do tempo de cada indivíduo. É também verdade que neste centro os momentos de trabalho se sobrepõem aos momentos fora do trabalho. Essa é uma característica do funcionamento não só deste sítio, como aliás de muitos outros que empregam atualmente muita gente. Ao longo do dia no planalto, são várias as situações em que estamos juntos e nas quais não estamos a trabalhar. Demo-nos muito naturalmente conta que teria de ser essa a forma como queríamos e conseguíamos trabalhar, seja individualmente ou em conjunto. Da mesma forma que nos outros locais de trabalho que surgiram, também no planalto adotámos e pusemos em prática um princípio de produtividade, baseado na ponderação entre aquilo que se designou como trabalho e como não trabalho. Num momento histórico anterior ao nosso, era comum designar-se esse tempo do não trabalho por recreio, o lazer, o tempo livre. Esses termos perderam agora sentido, pois essa dicotomia já não existe. O tempo, na sua amplitude social, libertou-se desses constrangimentos. Hoje em dia, os dois tempos encontram-se e por vezes até se confundem. O não trabalho acompanha ou faz parte do trabalho propriamente dito. E é também verdade que em certas alturas, cada um deles se autonomiza do outro por completo. O fundamental é que num ou noutro tempo aconteça a produção do prazer. Recordo-me de um filme onde alguém falava dessa mesma necessidade. É preciso trabalhar para amar, ou então ter amor ao trabalho. Julgo, profundamente, que o trabalho é igual ao prazer. São os mesmos gestos que os do amor. Não forçosamente a mesma velocidade, mas os mesmos gestos. Não forçosamente a mesma coisa. Não forçosamente a mesma coisa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ... 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